Bueno, la Municipalidad celebró el Día Mundial del Síndrome de Down aquí en Paseo del Padre con una actividad bastante amplia. Estamos con Luciana, quien está a cargo del área. ¿Cómo estás, Luciana? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Contanos un poquito la actividad que se vio aquí. Bueno, nosotros hoy estamos con el festejo del Día Mundial del Síndrome de Down, que en realidad fue el 21 de marzo, pero lo realizamos hoy 28 porque la semana pasada no nos acompañó el tiempo. Y bueno, estuvimos con un evento de muestras y exposiciones de diferentes centros educativos terapéuticos, centro de días y escuelas especiales. Bueno, ¿quién nos está acompañando en este momento en la nota? Bueno, nos está acompañando Centro Vita con Andrea, Mati, Erika, que es directora del centro, y Pablo. Y Mili. Y Mili, que ha venido con todos los brillos. Bueno, Erika, contanos un poquito de qué se trata el Centro Vita. Vita es un centro educativo terapéutico destinado a personas con discapacidad, de retraso mental leve, moderado y grave, y diferentes patologías, entre ellas síndrome de Down, TEA y demás. Dentro del set los chicos hacen diferentes actividades, como fútbol adaptado, tenemos un equipo de fútbol, tenemos un grupo de baile, un proyecto laboral, proyectos en sala y diferentes talleres terapéuticos. Bien. ¿Dónde queda el centro y cómo tienen que hacer aquellos que se quieran sumar? Vita está en Caídos de Malvinas 804, tienen que sumarse acercándose al set, generamos una entrevista, y a partir de ahí, de las atenciones, se deciden los ingresos al set. Bien. Bueno, acá tenemos dos integrantes del centro Vita que además están trabajando en el supermunicipal. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días. ¿Tu nombre? Matías me llamó. Matías y... Andrea. Andrea, los dos son nuevos empleados del supermunicipal. ¿Qué hacen en el super? Hacemos de todo lo que es un poco reponer productos, repositor. ¿Y cuáles son los que te tocan a vos, por ejemplo? Y siempre la idea vamos cambiando porque la idea es que lo hacemos entre los tres porque también tenemos otra chica que también nos está ayudando, Rosa, y lo hacemos, por ejemplo, si falta jabón, vamos al depósito, lo buscamos. ¿Van todos los días? ¿Van todos los días? ¿Cómo es, Andrea? Vamos miércoles y jueves y lunes. Ahora, ¿es una práctica? ¿Les pagan? ¿Cómo es la historia? Es una práctica. Ellos recién empiezan con un convenio de colaboración. Están haciendo la iniciación, digamos. Así que, bueno, ahí están. Estuvieron haciendo esto de reponer, viendo en dónde se sienten más cómodos y, bueno, haciendo estas primeras iniciaciones. Qué bueno que tengan esta posibilidad, ¿no? La verdad que sí. La verdad que, bueno, obviamente que nosotros tenemos un intendente que apoya toda la parte de discapacidad, todo lo que tiene que ver con la inclusión. Así que, bueno, ahí estamos. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Celia. Gracias. Gracias. Gracias.